Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos iniciando el programa Aguatlán. Ayer y hoy. Estoy muy agradecida de ser de la comunidad de Aguatlán. Un lugar lleno de culturas y tradiciones. Un lugar donde sacan la mesa larga y toda la familia se pone a contar chistes y hablar de grandes historias. Que hasta los frijoles te saben a gloria. Que cuando sales a la calle, todo mundo te saluda, aunque no te conozca. Un pueblo donde la gente habla hasta por los codos. Para mí sigue siendo un rancho y con orgullo lo sigo diciendo. Soy de rancho, de ese lugar que cuando uno necesita del otro, siempre estamos ahí para ayudarlos. Soy de ahí, de donde aceptamos a la gente de fuera con los brazos abiertos. Para que se sientan parte de nosotros. Donde indicamos las direcciones diciendo. Ahí, al lado de la iglesia o frente al campo o a la vuelta. Ahí poseemos riquezas naturales. De ahí salen los grandes talentos. Somos gente de altos valores morales y cívicos. Nos caracterizamos por ser alegres, participativos y gente trabajadora. Y por último, no podía faltar. Siempre buscamos excusas para hacer una gran fiesta. Que todo el mayo se ve. Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, y ni está por tus quereres. La bendición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los besos de los laureles.